Buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos como siempre a hacer esta sobremesa. Vamos a charlar dos minutos de lo que sucedió ayer a nivel nacional y es la fractura del bloque de la Unión Cívica Radical en el Congreso de la Nación. Algo que obviamente no tiene que sorprendernos. ¿Por qué? Dos radicales juntos, interna asegurada. Esto es un axioma político que es aceptado de una manera extraña porque con cierto orgullo lo hacen dentro de lo que es la dirigencia del radicalismo. Hoy basta con mirar las fotos de la UCR actual para detectar exactamente en primer plano el internismo cruzado que lo que está haciendo es poner en juego el futuro de Juntos por el Cambio. Los radicales terminaron una sana cuarentena. ¿Por qué? Porque de un tiempo esta parte como que habían dejado el internismo un poquito guardado y ahora lo volvieron a sacar. ¿Qué hicieron? Volvieron a las viejas y estas folclóricas prácticas que entienden al internismo como un fin en sí mismo. Entendamos algo, los radicales llevan el internismo en el ADN, en su propia sangre llevan el internismo porque insisto, es un fin en sí mismo. Para hacer un breve repaso, y esto lo tengo anotado para no olvidarme, lo que ocasionó el internismo dentro de los radicales, fíjense ustedes, ¿qué le hizo más daño a Hipólito Urigoyen? ¿La oposición o el internismo con Alvear? Nos venimos un poquito más cerca. Balvin combatió al Frondizi. En vez de focalizarse en su adversario y a la postre su amigo Juan Domingo Perón, el adversario de Balvin era Frondizi, su interna. Alfonsín soportó el fuego de los radicales cordobeses y de la Rúa sufrió más por Alfonsín y Moró que por la oposición misma. Toda confrontación en política en teoría es un camino hacia algo nuevo. El problema es cuando la confrontación pasa a ser permanente y se convierte en una imagen recurrente. Algo de eso se está viendo en el radicalismo de estos días, que en realidad no es nada nuevo, es una situación que lo único que está haciendo es ver la superficie, pero este internismo subyace desde hace un tiempo largo, no sólo en los pasillos del Congreso de la Nación, sino también en los despachos de la política de Juntos por el Cambio. ¿Qué pasó? La buena performance electoral de Juntos por el Cambio también de alguna manera revitalizó a la Unión Cívica Radical. ¿Dónde ganaron muy bien los radicales? Jujuy, Corrientes y Mendoza, que son los tres distritos que ellos gobiernan. Pero sin embargo, en el resto del país perdieron las pasos contra sus eventuales adversarios del PRO. Sí hay que decir que Facundo Manes, un hombre también del radicalismo, lo colocó en una instancia competitiva a la UCR dentro de la provincia de Buenos Aires. Pero el eje del tema está en la provincia de Córdoba, donde el triunfo de Luis Juez y de Rodrigo de Loredo fue absolutamente avasallante, no solamente contra los adversarios políticos de otras fuerzas, como es el caso del sector de Schiaretti, o el mismo Frente de Todos, que no logró superar los ocho puntos, sino también frente a un histórico radical, como es Mario Negri. ¿Qué pasó ahí? Obviamente los radicales cordobeses, que se ven revitalizados, le ganan un histórico, comienzan a generar y a reclamar espacios de poder, que la vieja política, aquellos eternizados se negaban a darle. Al final estaba cantado, el ADN radical hizo que sea el bloque partido en dos. Digamos, ¿qué es lo que apareció? Un ADN absolutamente autodestructivo. Mientras tanto, los socios del PRO parecen seguir firme en el camino hacia el 2023. Hoy, por ejemplo, y esto lo ponemos a manera de ejemplo, está en Buenos Aires Pablo Casado. ¿Quién es Pablo Casado? El líder indiscutible del Partido Popular Español, que fue a ser casado, a juntarse con Rodríguez Larreta y con Macri. ¿Cuál es la otra cara de esta reunión? Lo que hizo Morales hace un par de días, viajar a España a ver si podía agarroñar una foto con algún dirigente de segunda o tercera línea del Partido Socialista Obrero Español. Como vemos, dos corrientes de pensamiento totalmente distintas. Hay un politólogo que para mí es uno de los más importantes que tiene el país, una de las cabezas más lúcidas, que es Andrés Malamud. Andrés Malamud escribió un Twitter ayer y me gustaría compartirlo con ustedes. En este Twitter, Andrés Malamud dice, el radicalismo olfatea el poder y corre para otro lado. Cualquier explicación sobra en estas circunstancias. En el programa de hoy vamos a hablar de los docentes que están próximos a ir a una elección para elegir nuevas autoridades gremiales. Nos va a acompañar Ramón Flores y Claudia Suárez, que son de la lista 21, unidad docente rojo y negro. Estamos en 30 segundos, estamos con ellos. Seguimos en esta sobremesa. Claudia y Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por el momento. A ver, ¿qué es la lista 21, unidad docente? Bueno, la unidad docente es un frente donde hemos confluido más de 11 organizaciones, agrupaciones, con un fin en común, un objetivo en común, que es recuperar el sindicato para los docentes. Bueno, en este conjunto, en este colectivo que está conformado, tenemos docentes de distintas modalidades y de distintas regiones. Perdón, cuando usted habla de 11 sectores, ¿qué son 11 sectores? Agrupaciones, por ejemplo, bueno, estamos nosotros... Dentro de la política gremial. Exactamente, ¿sí? Todos tuvimos, tenemos experiencia con los docentes, y en el caso particular, bueno, soy de la corriente Conti Santoro, que somos una organización docente, que estamos a nivel nacional, ¿sí? Y, bueno, Ramón, también podrá explicar de dónde viene. Mi agrupación es Maestro Resiliente. Es reciente, hace dos años se cambió de nombre. En realidad yo tengo una página que se llama Resiliencia Docente, nos dedicamos un poco al aporte pedagógico, normativo, y a través de ese grupo de Facebook atendemos a las preguntas que tienen los colegas. Hacemos una suerte de gremio paralelo, si se quiere decir. A ver, hay algo que no entendí bien. ¿Un sector tiene 11 subsectores dentro del espacio? O sea, me parece para un gremio medio mucho que un solo... Sí, a nosotros también nos sorprende. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, algunos tienen ya trayectoria, habrá apoyado a otra lista, en algún otro tiempo, ha armado su grupo de personas con las que continúan con la actividad, sin ser gremio. Por ejemplo, tenemos el sector de educación especial, que normalmente no tenían referentes a nivel sindical. Entonces, ellos se han reunido y han conformado la agrupación Esperanza y tenían ganas de armar una lista para el sindicato. Nosotros nos encontramos en el camino, así como ella, como esta agrupación, otras docentes de Ledesma. Lilia Argañarás es la referente principal. Quien vive en Ledesma, conoce la trayectoria de ella, no solamente de lucha gremial por los docentes, sino por reivindicaciones de los derechos de la mujer. Ahora, entonces, la pregunta obligada es ¿qué pasa en la DEP que hay tantos distintos...? A ver, en un sector 11, no quiero imaginar cuánto hay en los otros también. O sea, algo pasa, algo no está bien. Normalmente esto va. No ocurre normalmente. Lo que pasa es que siempre hay listas en las contiendas electorales y a veces son dos, a veces son tres, a veces son cuatro, y esos grupos quedan, continúan la carrera juntos. El hecho, yo creo que este fenómeno se ha dado o se ha permitido por parte de la conducción actual ante la falta de convocatoria a asambleas. Entonces, ¿qué hacen? Buscan un referente que tienen algún tipo de idea sobre esto, se afirman en ello y se van conformando estas agrupaciones. Puede que alguna de ellas, de las 11, tenga solamente cinco miembros, como puede de otras, más de 40. Pero son agrupaciones, porque están aliados, porque van con un fin común, porque hacen actividades en común. Como digo, esto se ha provocado a través de la conducción actual, o más bien, provocado por responsabilidad de la conducción actual, por el hecho de no haber abierto las asambleas, no hubo discusión de base, los delegados escolares, se ha perdido esa figura. O sea, imagínense, para que tenga una idea pronta, este año se llama, se convoca elecciones. Previo a eso, se elige una junta electoral por medio del Congreso. El sistema normal es ir a las bases, que son las delegaciones del interior, provocar las asambleas que vienen con los mandatos de los delegados escolares, proponen sus miembros de la comisión electoral, de junta electoral, y de ahí se va al Congreso para debatir y votación. Esto no ocurrió así, directamente se armó un Congreso, prácticamente a puerta cerrada, porque el docente que puede participar de las asambleas no tuvo esa oportunidad, directamente se hizo, nosotros lo sabíamos, nos enteramos, fuimos a ver desde afuera, esto es cierto, y nos encontramos con un Congreso con la mayoría de los congresales que han trabajado o trabajan en los jardines de ADEP. O sea, esto es algo que nunca ha ocurrido. No quiero entrar a... Ocurría también, me acuerdo de esto que usted relata, ocurría también en el SEDEM, ¿no? Donde los que participaban en las asambleas eran los de los EIJA, digamos, que eran todos ellos. Sí, por ahí he escuchado, por ahí no... O sea, es un caso similar, digamos. Sí, sí, sí. Lo único que tengo que decir, digamos, con el SEDEM, es que por ahí tendrían que alguna vez sentarnos los dos sindicatos y de una bendita vez, este... Perdón que me exprese así, pero esto es algo que viene postergándose hace mucho tiempo, nadie toma la iniciativa, hay un decreto enganche donde favorece más al nivel medio o terciario que al nivel primario, ¿sí? Entonces, alguna vez hay que sentarse y hacer una lucha paralela y igual. Claro. Porque si no, es como que ADEP pelea por los dos gremios, porque gana ADEP y el otro se beneficia más. Entonces, hagamos una lucha pareja. ¿Se puede llegar a eso o no? Yo calculo que sí, porque en todas las otras provincias o la mayoría de las otras provincias no están tan divididos los niveles, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la sensación que tengo, no? Vivimos en un país y en una provincia llena de grietas, provocadas, generadas. Ahora, me llama la atención que también estén estas grietas en un gremio con tanta historia como ADEP, ¿no? Exactamente. ADEP tiene una experiencia larga en trayectoria, sobre todo, ¿cómo surge, no? En el 53, donde surge en medio de luchas docentes, justamente, y cómo vimos también que a lo largo de la historia se va a ir debilitando en este sentido, ¿sí? Es un gremio que es el más importante de la provincia. Es más grande, por lo menos, ¿no? Sí, pero cómo se ha ido debilitando, sobre todo, en este último tiempo, donde, que cuando fuimos a las escuelas, nos topamos con la cantidad de docentes desafiliados, docentes que no se quieren afiliar porque no ven la representatividad en el sindicato. Entonces, esa es justamente poder reivindicar esta tarea y esta razón de ser de los gremios, ¿sí? Ponerlo al servicio de los trabajadores, al servicio del docente. Y, bueno, y en este camino y en esta idea de, vos decís, bueno, 11 agrupaciones que se organizan y que tienen, que tenemos en común este objetivo y también algo importante y esto que Ramón, de alguna manera, lo fuimos mostrando, es decir, trabajar en todos los aspectos y toda la razón de ser de los docentes como una cosa importante el tema de las asambleas, recuperar este hecho democrático que era donde el docente de base era escuchado a través de un mandato. Entonces, el hecho de que no se hayan generado todos estos espacios y llevó al docente a pensar si realmente sirve y tiene que servir. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el docente de cualquier escuela de la provincia tiene que votar a la lista 21? Bueno, básicamente nosotros venimos trabajando con cuatro pilares que serían salario justo, salud profesional, docente, condiciones laborales y jubilación digna. los cuatro pilares están interrelacionados porque tienen mucho que ver uno con el otro pero cuando hablamos así puntualmente de condiciones laborales estamos diciendo que hay una vulnerabilidad o mejor dicho una vulneración hacia el estatuto del docente. Esto se ha ido permitiendo no solamente con la excusa de la pandemia donde hubo bastante arbitrariedad autoritarismo por parte de las autoridades del ministerio sino se viene produciendo desde antes. por ejemplo cuando hicieron caer la representatividad de la junta que era por tres solamente a uno poner en evidencia ese dominio ese control por parte del ministerio para el cuidado de los legajos que es donde está donde se vela digamos toda la trayectoria del docente para poder acceder a cargo para poder acceder a los traslados a los ascensos etc. Bueno, ya se viene vulnerando esta normativa entonces lo que tenemos que hacer es recuperar hacer las gestiones como corresponde abriendo las bases con el apoyo de las bases seguramente hay una fuerza y no podemos después decir que éramos unos cuantos unos cinco que andábamos peleando haciendo marcha haciendo permanencia no porque primero que la comisión la lista tiene 22 personas dicho sea de paso nosotros tenemos 11 varones y 11 mujeres aclaro porque por ahí se dice otra cosa entonces lo que nosotros tenemos que hacer es justamente hacer corresponsable al socio de lo que nosotros logremos esto es volver a activar todas las sedes del interior volver a activar las asambleas como corresponde y hacer el nombramiento de los delegados escolares con renovación anual como debe ser entonces hay un movimiento hay un compromiso entonces llega a ocurrir porque yo lo he visto en otra oportunidad donde pueden empezar 300 en una marcha y terminar al cabo de varios días con 15 mil maestros en la calle cosa que se vio una sola vez entonces decimos ¿por qué no? yo vengo de eso yo quiero expresar eso ahora yo tengo una crítica a los gremios lo digo en plural docentes en general y se lo plantea a Darío Abán cuando estuvo sentado acá sí todas las evaluaciones inclusive la que hace la UNESCO Naciones Unidas le dan a la educación argentina en los peores niveles hace muchísimos años que no escucho a los gremios hablar de educación a ver entender que los problemas de la educación se solucionan con la junta o se soluciona con un aumento salarial y eso es parte de pero no hablan de educación acá hay un tema importante y el que acabas de tocar y que nos compete justamente también como sindicato porque si vos mejoras las condiciones de trabajo del docente vas a mejorar también de manera directa en la calidad educativa ¿sí? lo que de acá no se habla justamente porque no se está hablando de lo que significa la degradación educativa y que está siendo parte de nuestra vida de nuestra sociedad por décadas ¿sí? una educación que... Le agrego algo Claudia yo creo que los insisto lo digo en plural los gremios los docentes son cómplices de esto que está pasando con los chicos con esa dureza se lo digo ¿eh? y es duro decir cómplices yo diría corresponsables sí sí a ver son complicidades yo decía Andrés es cierto hace mucho tiempo que un sindicato docente no habla de de educación ¿no? y vos fijate hablas de las evaluaciones incluso de la UNESCO y demás hace poquito tuvimos el operativo aprender y si vos le decías a los docentes ¿qué tal? ¿cómo estás preparando preparando a tus niños para eso? entonces te muestran evaluaciones semiestructuradas o estructuradas porque ese es el formato que tiene aprender y sin embargo nosotros ahora tenemos que atender a las inteligencias múltiples tenemos que trabajar en base a proyectos para poder atender digamos la diversidad que el niño hoy te muestra no es que existían las aulas homogéneas como decían en aquellos tiempos siempre hubo aulas heterogéneas pero no se pronunciaban tanto como en esta época entonces eso también quiere decir que el docente por eso nosotros siempre decimos somos profesionales intelectuales de educación ¿por qué? porque requiere de una preparación previa no alcanza las 4 horas frente al alumno hay toda una preparación previa una planificación anual periódica si se quiere decir por proyectos con tiempo determinado etcétera proyectos específicos y proyectos institucionales o sea se trabaja sobre todo eso y muchas veces lleva a tocar tiempo de la madrugada aquel docente aquel docente que no no tome horas de la madrugada para preparar sus clases es porque está trabajando en un solo lado y además que no tiene la necesidad económica y que docente no puede tener la necesidad económica y tal vez alguien que esté emparentado digamos que tenga su pareja que tenga otro tipo de ingresos porque vamos a ser realistas un docente con un solo cargo sobrevive no vive no vive bien están por debajo de la línea de pobreza incluso por debajo de la línea de indigencia sí por eso hay un hay un hay un este un código en el recibo de sueldo donde justamente aporta para llegar al 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 piso al piso salarial que indica nación pero si vamos al hecho con un básico de 12 mil pesos ¿quién quién se va a sentir digno? somos dignos por lo que elegimos ser que es ser docente pero si nos tenemos que basar en lo que cobramos y no somos dignos porque nos están maltratando o sea cualquier cualquier gobernante del partido que sea si no se ocupa realmente de la educación ¿sí? entonces ¿qué pretende? ¿que solamente la clase política tenga privilegio en esta provincia en este país? lo mismo en la legislatura hijos sobrinos y demás eso llama mucho la atención pero bueno nosotros tratamos digamos de ir a nuestro ámbito tratar de prolijar este sindicato que a través del sindicato poder hacer los reclamos a gobierno porque tenemos ya la personería gremial ¿sí? y estamos conduciendo la representatividad de los docentes si nosotros lo hacemos desde ahora como candidato nada más y tenemos esta presión también de que hablar demasiado implica una especie de apriete alguna vez un ex ministro de educación de la nación dijo en la Argentina tenemos edificios del siglo XIX docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI totalmente de acuerdo lo que pasa que también tiene que ver con esto ¿no? de qué proyecto tenemos o sea la educación siempre va a responder a qué proyecto de país tenés cuando fue los tiempos de las grandes industrias ¿sí? se necesitó escuelas pujantes donde los docentes cobrábamos el equivalente a dos canastas y un poco más entonces estamos viendo que ahora la relación que hay que es directa entre los salarios docentes la situación en la que están nuestros estudiantes en cuanto a rendimiento escolar y bueno responde a este tipo de país en el que estamos y que no tiene nada para ofrecernos ¿sí? y allí tenemos que estar nosotros los bueno en este caso los docentes a través de esta representatividad del gremio planteando esto o sea lo que sí es real es que esto lo tenemos que poner en la mesa de discusión la calidad educativa que impacta directamente en la calidad de vida de los docentes y en la calidad de vida de nuestros estudiantes que es la razón de ser de la escuela lista 21 unidades docentes rojo y negro ¿quiénes las integran más o menos? bueno yo soy candidato a secretario general pero no soy el que decide aquí acá todo se hace en consenso como dije en otro lugar y en la escuela incluso si preguntan por ahí preguntan ¿quién es el referente de la lista? el referente de la lista somos 11 agrupaciones esa es la respuesta porque es así nosotros todos lo consensuamos quizás por la experiencia y sí me gustaría si vos me permitís contarte de qué experiencia estoy hablando porque por ahí lo escuché en tu programa al señor Darío Abán y habla del baño de lavandilla y demás y la verdad que no quiero caer en su juego pero estaría bueno decir bueno se dio un baño de escuela porque hace un montón que no está en la escuela entonces vagamente puede hablar de lo que padeció el docente el docente integral o sea digo el que está en el grado el que está en la administración el que está en la gestión todos somos docentes obviamente los docentes creo que terminan un año espantoso el anterior de los sanarial de las condiciones laborales de todo y eso implica por eso le preguntaba a Ramón porque ya nos quedan dos minutos quienes integran esa lista además de la señora bueno estoy yo con la agrupación maestro resiliente está quien me acompaña para la secretaría de previsional de la conti santoro está Miriam Pallere la agrupación Lila que es la adjunta está Luis Roja que es candidato a secretario gremial de la agrupación renovación docente son docentes de alto comedero y algunos de la zona sur está Hortensia Aguirre como secretaria de prensa de Palpalá agrupación colegas de Palpalá tenemos a Patricia Herrera de la agrupación maestro Ledesmense que es esta candidata de secretaria de organización tenemos a Fernando Farfán quien es que yo siempre lo acuso de que él es el culpable que esté en esto porque él me buscó él es de la agrupación Rojo él ya tiene ganada con su agrupación una candidatura a la junta calificadora de aquel tiempo está la agrupación Esperanza que ya la había mencionado anteriormente con una vocal que es Norma Valdivieso quien no sé si me estoy olvidando de alguien está haciendo el repaso ahí tenemos referentes de La Puna como Carlos Chuchuy o sea está toda la provincia representada sí 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 vamos a decir la verdad es que por ahí en La Quebrada nos ha costado un poco encontrar gente que quiera digamos o que tenga digamos alguna agrupación y ganas para constituir la lista y bueno la mayoría tiene su propio grupo hemos consensuado estamos juntos y nosotros vamos con estos cuatro pilares rápidamente lo primero que queremos hacer es blanqueo de conceptos en el recibo de sueldo si blanqueamos conceptos ahí va a haber un primer sentido de justicia porque el que tiene más antigüedad va a empezar a ver un impacto mejorado aquel que hace el esfuerzo de estar en otra zona porque también arriesga a su familia la armonía y todo lo demás sienta realmente un buen impacto el que busque la jerarquía porque ser directivo no es tan gratuito digamos no es tan fácil de hacerlo pero hay que requiere un esfuerzo estar a full time pasar de jornada simple a jornada extendida completa o incluso albergue si trabajas doble cantidad de horas mínimamente querés percibir el doble de sueldo cosa que nos está pasando una pirámide achatada una pirámide salarial muy achatada en estos últimos años bueno hay que empezar a elevarla pero con solo blanqueo primera gestión no vamos a evitar aumento de sueldo vamos a decir blanquenos el recibo de sueldo y de ahí podemos partir y de esa manera también impactar en la vida del docente que es jubilado porque si viera la realidad del docente jubilado que ahora están recibiendo subsidios de haber trabajado más de 30 años y que sus salarios sean de 36 mil bueno entonces son cosas urgentes esto que va a ser nuestra bandera de lucha y algo que si te queremos pedir que bueno que a través de tu programa bueno pedir a los colegas que nos acompañen con este voto de confianza tenemos muchas ganas de trabajar somos mucha gente nueva que tenemos ganas y que estamos proyectando y armando toda una idea de sindicato diferente y mostrarles que se puede hacer sindicato de otra manera y siendo avales siendo perdón fiscales necesitamos fiscales para que nos ayuden a ver 6 mil somos los socios 6 mil docentes habilitarios no como se está anunciando que es erróneo Ramón y Claudia muchísimas gracias por haber venido a vos muchas gracias gracias Andrés a ustedes gracias por acompañarnos Dios mediante nos juntamos mañana 8 de diciembre para hacer otra sobremesa y ahora quédese que ya viene Cristian Aizama con Palpala Hoy chao gracias